Es que el papel del guía es observar y, digamos, alimentar esa curiosidad o el aprendizaje o dar lo que necesita, cubrir las necesidades. Claro, entonces, y ahora continuamos con los niños, ¿no? También la persona, el profesor, el observador, como que digas, el lojeador, ¿no? Como si fuera uno de un equipo de fútbol, también tiene que ser una persona que, por lo que imagino, es distinto al típico profesor o que está ya con el chip de voy a vomitar esta información. Se buscan características especiales de sus profesores, ¿no? Sí. De hecho, yo, queda un poco feo decirlo, pero yo no quiero profesores clásicos en mi colegio porque están por encima de los alumnos, se creen expertos y piensan que tienen que vomitar esa información y que el objetivo de la educación es que los alumnos reciban esa información. ¿Qué información? Si mañana he estado obsoleta. Con suerte. Si no he estado obsoleta hace 20 años, ¿no? Entonces, realmente, o eres un modelo. O sea, el papel del profesor es ser un modelo y ser un guardián de que se estén cubriendo las necesidades que tiene el alumno. También, mira, hay etapas también porque, mira, en la secundaria y en el bachillerato, nosotros preparamos para los exámenes específicos. Tienes que prepararte para esos exámenes. Entonces, sí, necesitas guiar, pero tú imagínate, eso es como sacarte el carnet de conducir, ¿no? Ese profesor tampoco iba a ir a darte una clase magistral y luego se iba y si te cargaba era culpa tuya. Esa persona se preocupa de que tú apruebes tu carnet. ¿Entiendes? O sea, es más como un mentor que te ayuda a obtener unos resultados. Es que lo otro es ridículo. O sea, que te... ¿Sabes? Ese profesor que cuanto más gente se carga, mejor es, es totalmente absurdo, ¿no? Y en las carreras, los profesores de magisterio, de pedagogía y todo eso, es gente que normalmente no ha pisado la calle. Fíjate, han estado en el colegio, han ido a la universidad, han hecho su carrera, su más, su tesis, hay lo que sea, han aprobado la posición y se han quedado en la universidad. No han pisado el colegio, no han pisado la calle, no saben lo que realmente... Claro, es como llevar el paradigma, es la forma más fácil de hacer transitar el método antiguo, ¿no? Eso es, es como un virus y todos nosotros que hemos pasado por el colegio tenemos ese virus porque estás escolarizado y tú piensas que el colegio tiene que ser de una manera.